Chale, tengo un chingo de hambre, mi grupo está muriendo, tengo que buscar una forma de ganar dinero. Q o Mr. Grasso, soy tu fan el papulince, más grasoso de todos, quería jugar contigo unas partidas del Fortnite, porque te admiro más que a nadie. Ocio si van a ser 49 pesos, para jugar conmigo en el Fortnite, y unirte a mi grupo popo de Whatsapp, ¿qué te parece? Claro que sí Mr. Grasso, ya te los deposite. ¡Gracias!